La verdad es que estoy muy cómodo aquí porque vivía al lado en Calle Colón. Empecé aquí hace dos años en Valencia y al lado de aquí. No tengo ni abuelos ni padres, hermanos, seguidores de Valencia. Es por eso que estoy un poco emocionado porque es un año histórico, importante para todos. Estoy aquí desde Singapur hace dos años y es un privilegio y un honor para mí de presidir esta institución tan importante, tan histórico. La historia, podemos sacar muchas conclusiones. Es un error de no aprender la historia porque muchos gestores, presidentes, dirigentes, aficionados, etc. han vivido una historia muy importante en este club. Este club es este club por su historia. Es un error para mí más grave no aprender lesiones de la historia para que este club pueda sobrevivir 100 años más. Y quiero aprender de todos las lesiones del pasado para hacer cosas bien por este club. Hoy mis hijos en Singapur, mis sobrinos, tenemos un peña en Singapur, casi 40 todos con las camisetas que miran los partidos del Valencia, domingo a 4 de la madrugada porque es muy tarde aquí en España. Pero quiero enseñar los valores del Valencia a mis hijos, mis sobrinos, a mi familia también. Es el futuro de este club. Ahora voy a leer el discurso de Alex. Un centenario es una magnífica ocasión para divulgar lo que ha hecho este club ser tan importante para tanta gente y ganarse en un respetado hueco en el mundo del fútbol. El Valencia es tan grande que ha traído una fuerte inversión desde el otro extremo del mundo, desde Singapur donde soy. Es un club con ambiciones globales pero que también sabe mirar atrás en sus raíces, aprender de sus errores y sus aciertos, de cómo la gestión sensata y la estabilidad le llevó al éxito. El fútbol ha cambiado mucho. Alex, disculpe. En diez años, si miramos lo que ha pasado en el mundo del fútbol, en 2008 con Manchester City, ahora PSG y muchos clubes, hay una línea muy fuerte donde los sponsors y otros van con grandes clubes. Todo esto en diez años. Ahora, ¿qué vamos a hacer como Valencia Club de Fútbol? ¿Cómo vamos a sobrevivir en esta industria tan competitiva? Yo creo que nuestro reto, todos juntos, es fortalecer nuestra identidad local, que este club tiene una cultura muy, muy clara, que podemos vender, que la gente en todo el mundo, cuando ellos hablan del Valencia Club de Fútbol, saben lo que es este club. Cuando vienen aquí, espero que hay más turistas aquí en Valencia, cuando van al Mestalla, saben lo que es este club de fútbol con cien años de historia. Esto es nuestro reto, esto es nuestra responsabilidad por el futuro de este club. Hoy celebramos cien años de historia y yo quiero celebrar estos cien años y ver cómo vamos a sobrevivir este futuro que es muy difícil en el mundo del fútbol. Espero que vayáis a celebrar la historia de este club a través de este libro. Muchas gracias, Alfonso, Enrique, por vuestro apoyo en este año de celebraciones. Y para vosotros, todos los valencianistas, vamos a vivir años difíciles, años buenos, pero juntos. Muchas gracias. Gracias.